Ahora sí, vamos a conversar entonces con Teófilo Gamarra y Octavio Salazar, ambos congresistas. Vamos a hablar sobre las reacciones, las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros dijo que se equivocaron, ¿no? Hubo apresuramiento en el plan Libertad, ¿no es cierto? Las operaciones se dan a veces, pueden salir bien, pero cuando no se toma una determinada variable o factor, se equivocan las cosas como la famosa operación de persecución. Bueno, importante la rectificación, es saludable. No fue impecable porque vieron errores, indudablemente, en la concepción. Yo creo mucho aquí que hubo una presión por resultados. Y en este tipo de operaciones, cuando hablamos nosotros de enfrentar a grupos terroristas con ideología, porque hay que precisarlo y hay que relevarlo. Con ideología, ellos, después que realizan una acción como la que fue el llevarse a personas secuestradas, el objetivo no eran las personas, el objetivo era que las fuerzas del orden pisaran el palito, llegaran a la zona por esa presión que es natural y normal, y nos embocan a las fuerzas, porque siempre ellos tienen un grupo de contención. Y esperaron a las fuerzas y le golpearon de la manera que ya nosotros conocemos y sabemos. Esto tiene que quedar para el análisis. Yo creo que aquí los mandos, los mandos han sido los sacrificados en este tema. El comandante, el presidente del comando conjunto, el jefe de Estado Mayor del comando conjunto, el almirante Chandubí, el comandante general del ejército, al fin y al cabo, son parte de ese apresuramiento, pero producto, indudablemente, de la presión política que hubo por los resultados. Y me parece muy bien que el premier lo acepte. ¿Y en Gana Perú tienen la misma percepción que vale la pena esa suerte de rectificación, de reconocimiento? Bueno, el solamente perder dos ministros ya debería ser suficiente, como para uno salir al frente y rectificar. Pero en Gana Perú, por ejemplo, con esta llamada... Bueno, yo creo que en todo momento nosotros hemos reconocido que han existido errores a nivel de los operativos. En realidad todos pensábamos que en el BRAE, aparentemente, las cosas iban bien, había estado de emergencia durante 28 años, se había capturado a Artemio, se había denunciado a importantes líderes del narcoterrorismo, se habían hecho incautaciones por más de 100 millones de soles. Entonces todos pensábamos que la situación aparentemente iba a ser una de las más tranquilas, sin embargo, nos dimos con la sorpresa de este secuestro de más de 36 personas. Inmediatamente se dio una respuesta por parte del gobierno, como era natural, y por la presión existente. Dentro de esa respuesta definitivamente han habido errores, que en su momento nosotros hemos señalado, errores en la parte operativa. De hecho, hay decisiones que se toman segundo a segundo en determinadas situaciones, y esto debe saber el exgeneral y congresista actualmente. Y definitivamente nosotros reconocemos eso, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que hay una decisión y una voluntad política de parte del gobierno, y eso tenemos que precisar, derrotar al narcoterrorismo. Esa es la idea, y creo que debemos trabajar en ese contexto. Congresista, aunque defendieron acérrimamente a los ministros, para que no los censuraran. Bueno, porque en realidad estábamos ante una situación un poquito delicada. Yo siempre dije, ¿no? En realidad, en algún momento nosotros creo que les hicimos un favor al narcoterrorismo, porque creo que lo que ellos han logrado con esto es estar en los medios de comunicación durante muchas semanas. Se les ha hecho famosos, en realidad. Se les ha sobredimensionado. Yo creo que el narcoterrorismo debe estar donde está, debe ser derrotado paulatinamente, y creo, al margen de las personas, estoy completamente seguro que lo que importa son las estrategias, lo que importa es la táctica militar que se emplee para derrotar al narcoterrorismo. Pero, lo que señala Carla es que hay reconocimiento de errores, pero defienden acérrimamente a su ministro de Defensa, es una contradicción en sí misma. Y le digo eso porque le voy a leer lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, lo dijo ayer, no teníamos el trabajo de inteligencia adecuada y no conocíamos el terreno en que se iba a trabajar. Hubo un apresuramiento, por eso estamos reestructurando. No solamente se trata de operativos, se trata de todo. Claro. O sea, definitivamente se han producido errores. Que todos los reconocemos y definitivamente nos han costado, digamos, la vida de muchos suboficiales y oficiales. Pero eso no quita la decisión que tiene el gobierno. Y la decisión creo que es terminar con el narcoterrorismo, por un lado. De hecho, que las llamadas a liderar esta lucha van a ser personas que tengan la capacitación, la experiencia, la técnica correspondiente. Pero creo que sobre todo debe anteponerse, digamos, la decisión de derrotar al narcoterrorismo, que durante muchos años prácticamente estuvo al mar, que no se hizo mucho, digamos, por la lucha contra el narcoterrorismo, se dejó avanzar, la situación se mantenía, había aparentemente en los otros gobiernos triunfalismo, en que el narcoterrorismo había sido derrotado, aparentemente en todos esos sectores, y sin embargo nos dimos con la sorpresa de que no es así. Hoy por hoy, inclusive, se dice que ya el narcoterrorismo estaría, de repente, en otros lugares también, en el marco de esa lucha, salen dos ministros, entran dos nuevos, y les colocan a los policías al frente a un exmilitar, a un exgeneral del ejército peruano. ¿Cómo le sabe eso a la policía? Bueno, yo hubiese preferido que sea un policía, definitivamente. El Ministerio del Interior es un ministerio muy complejo y difícil. Es un ministerio que las personas tienen que tener leche materna, en ese sector. Miyajiro ha dicho, ¿cómo le sabría al ejército tener un ministro que viene de la policía? Y me parece adecuada la palabra de Marco. Yo creo que cada uno tiene su cost-wigner, sabe en qué medio uno puede desarrollarse mejor. La policía, hay oficiales generales de policía, pues, Pepetiz o Lucho Montoya, gente que tiene mucha experiencia y que muy bien ellos pueden desenvolverse como ministros del Interior si son convocados. ¿Es un copamiento? Porque se tiene que conocer el tema. ¿Pero es un copamiento de los representantes de la Fuerza Sanitaria? Yo no esperaría, esperaremos que no sea así. Porque Valdés también fue ministro del Interior. Cuidado. Y viene el ejército. No, no, y cuidado, vayamos analizando el tema. Han habido tres ministros del Interior, tres ministros de Defensa en tan poco tiempo, en diez meses. Es que hay que hacer un análisis a quienes estamos nosotros eligiendo para que puedan manejar estos dos sectores que son complejos y difíciles. Entonces, en el sector, en el interior, hay que poner a personas que conozcan. ¿Cómo está quedando el Ministerio del Interior? Y se lo voy a decir en tres palabras. ¿Cómo está quedando? Tenemos en estos instantes, se desapareció el convenio que se tenía con Asban, la Asociación de Bancos. Ahí están los asaltos a los bancos, que era una modalidad electiva que no había. Se invitó al retiro a 30 generales, 700 y pico de oficiales, y fue gente de tanta experiencia en lo que es Dincote, que necesitamos ahora. Que necesitamos gente de experiencia, gente que conozca, por solamente una pirámide. ¡Qué ignorancia, por favor! Por tener la ignorancia, la piramidal, el tema piramidal de la estructura de números de efectivos, hemos sacado a tanto efectivo de tanta experiencia. ¿Cuánto ha invertido el Estado en ello? Un mundo de dinero. Entonces, ahora necesitamos nosotros tener efectivos, necesitamos tener efectivos de mucha experiencia en lo que es terrorismo, y no los tenemos. Entonces, esos temas son los que van a seguir generando, y yo ya lo había alertado, y van a haber más problemas que se van a ir presentando, porque esto no se maneja de esa manera. Congresista Gamarra, el ministro Calle está siendo totalmente cuestionado, precisamente por el acta de sujeción, porque la firmó. Tenemos imágenes de que firmó. No era un acta de asistencia, era el acta de sujeción. ¿Cómo toma la bancada de Gana Perú, precisamente, esa designación? Bueno, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Yo creo que lo que se tiene que hacer es contraponer en una balanza, de repente la experiencia, la capacidad del general en retiro, Wilber Calle, y eso creo que es lo que ha analizado el Ejecutivo para poder designarlo como ministro del Interior. ¿Avaló un golpe militar? Sí, pero hay que entender que el hecho de que una persona haya firmado un acta en un contexto totalmente adverso, no lo estigmatiza para que en el futuro, de repente, pueda ejercer un cargo público. Insisto, ¿avaló un golpe de estado? Ha existido generales que en su momento, ¿no es cierto?, han ejercido cargos y no se les ha cuestionado. Han estado en la administración pública y no se les ha cuestionado. Lo que yo sí considero es no se debería presagiar negativamente la función que va a realizar el ministro del Interior. ¿Por qué no advertir que de repente el ministro del Interior va a realizar una buena labor? Lo que importa en estos momentos son resultados. Lo que importa en estos momentos son realmente que el Estado cumpla con los objetivos que tiene. ¿Sabe lo que ocurre con esta gamarra? Que hay contradicciones muy grandes. Cuando uno leía el semanario Ollanta, escrito por el propio hoy presidente de la República, los incendios contra todos aquellos que firmaron el acta de sujeción eran tremendos. Para que hoy día elija, ¿no es cierto?, a un militar en una cartera que además no es de su especialidad para que esté al frente de esta, ¿no es cierto?, habiendo suscrito un acta que respaldaba un golpe de Estado. Y un dato más, hubo hombres de honor en las Fuerzas Armadas que rechazaron ese acta y renunciaron al Ejército justamente por eso. Que estuvieron presos, ¿no? Así es. Sí, es posible que, digamos, o sea, exista de repente alguna forma de pensar con relación a quienes firmaron el acta definitivamente. Pero habría que ver también el contexto. Yo no quiero defenderlos en estos momentos, sino por el contrario, voltear la página porque ya tenemos un ministro que goza de la confianza tanto del presidente del Consejo de Ministros como del presidente. Pero esa es la contradicción, congresista. Y en su momento yo más bien prefiero augurarle éxitos porque en realidad en estos momentos el Perú necesita de éxitos en la lucha contra el narcoterrorismo. Por eso mismo. Por eso es que no hay que improvisar en esas carteras. Por eso es que tienen que estar los más capaces y los más preparados en esas carteras porque no se puede perder una sola vida más ni en el BRAE ni en Seguridad Ciudadana no hay que dejar más espacio a los delincuentes. Bueno, pero ese es el tema de fondo. Definitivamente. Y creo que ya en este tema tanto el Ministerio de Defensa ha hecho cambios muy importantes a nivel de los mandos tanto de la Fuerza Aérea de la Marina y del Ejército. Es una primera señal me parece que debe ser analizada y evaluada por todos los que estamos en esto. Y por otro lado creo que es bueno digamos saber que hay una decisión y esa decisión al margen de las personas tiene que seguir su curso seguir su trámite. No se trata en estos momentos de digamos tratar de generarle digamos un comentario un poco negativo. O sea ¿qué puede pensar la población cuando digamos los ministros recién están tres, cuatro días y ya les estamos sacando de repente alguna situación negativa entonces no les estamos dando la oportunidad? Bueno ellos han puesto su parte mejor sería que de repente sin el ánimo de presagiar digamos resultados negativos vayamos a esperar los resultados ¿qué pasa si de repente hay resultados positivos en la gestión del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa? Entonces habrá que esperar. Congresista hay una iniciativa del Congreso de la República para inhabilitar en el ejercicio de cargos públicos a todos los militares firmantes del acta de sujeción es una propuesta del Congresista de Acción Popular Mesías Guevara Amasifuén ¿va a esperar? Bueno hay que evaluar las cosas ¿no? Tenemos nosotros que tener en consideración lo siguiente que el 16 de enero del año 2001 hubo un mea culpa de los comandantes generales y del director de la policía con relación a este tema hubo un mea culpa hubo un perdón a pedir un perdón a la sociedad y hay que voltear la página también no podemos estar permanentemente sobre estos temas indudablemente que el tema en cuestión son las palabras de lo que el presidente ya había adelantado una opinión con relación al tema de los militares que habían firmado esa acta ¿no? Entonces él adelantó una opinión fue una postura de decir con esta gente absolutamente nada y que indudablemente ahora lo están invitando al general a que yo no lo conozco pero bueno hay que desearle todo éxito porque ya pero entonces no digas no firmé no digas indudablemente eso era un acta de asistencia eso 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 me equivoqué en todo caso ¿no? por eso yo siempre yo siempre me disisto hay pecados capitales de los seres humanos que nosotros no podemos estar en los temas y uno de ellos no podemos estar mintiendo cosas porque a la final de las mentiras tienen patas cortas y todo se les descubre a la luz de la verdad con esta quería llevarlos a otros terrenos si ustedes me lo permiten el diario Perú 21 esta mañana señala que el presidente del congreso Daniel Abugataz tiene un brazo derecho que es Wilman Pebe Heredia primo de Nadine Heredia y que ha propuesto durante la campaña electoral que un ente del gobierno regule los contenidos de los medios de prensa y que sería además un hombre influyente en relación a Daniel Abugataz y su posición con respecto a los medios conocen ustedes a este asesor saben quién es tiene ese nivel de influencia de pronto en Cana Perú lo conocen un poco más no, definitivamente no lo conozco no lo conozco a la persona que me indica pero definitivamente creo que sería un error muy grave para la democracia y para la libertad de presión tener que en algún momento regular los contenidos ¿no es cierto? de los programas periodísticos de los programas de opinión definitivamente la democracia se sustenta en la libertad de prensa se sustenta en la libertad de opinión se sustenta en la libertad de ideas que tienen las personas y creo que eso es lo que tiene que prevalecer y eso es lo que se tiene que respetar definitivamente no entiendo de que se haya podido dar una situación de esa naturaleza sin embargo creo que la posición no solamente de la bancada sino del presidente es porque la libertad de expresión debe respetarse la libertad de opinión y la libertad ¿no es cierto? de exponer las ideas de contraponerlas y creo que eso es lo más democrático que debe existir en toda sociedad es que estas suspicacias aparecen también relacionadas a Daniela Bugataz el presidente del Congreso de la República por ciertas actitudes que ha tenido contra la prensa digámoslo así bueno en realidad yo creo que todas las personas definitivamente somos distintas en carácter en forma de ser creo que el presidente del Congreso en algún momento si ha tenido de repente algún desliz sin embargo lo ha reconocido y lo ha subsanado oportunamente además de hecho que él siempre ha señalado en el Congreso y en las conversaciones que hemos tenido que su creencia porque uno de los valores de la democracia es la libertad de expresión bueno definitivamente sería una torpeza que se está poniéndole cortapisas al tema de la libertad de expresión yo me solidarizo con este tema que hay con la directora que tenía a su cargo el tema de economía con Lina Sandoval en Perú 21 por favor hay cosas que tienen que verse y me parece a mí demasiado para el señor Palma que vaya a pasar que él es primario a él le ha correspondido no estar en Urigancho sino estar en el penal San Jorge ¿percibe usted como congresista un tupillo contra la prensa en este gobierno ese es un tema congresista mira hay que saber tolerar las cosas la prensa tiene su ángulo la prensa tiene su propio juego la prensa tiene una misión que cumplir que es la de informar y los que hacemos labor política los que tenemos algunos cargos públicos bueno pues tenemos nosotros que tener la tolerancia y saber conducirnos y sobre todo saber comprender también el rol de la prensa pero no todos tienen la misma tolerancia por eso el gobierno se siente ya que le está molestando mucho la prensa como para ir en contra esperemos que no esperemos que no esperemos que este sea un tema un caso aislado pero que si hay que mirarlo lo que si hay que mirarlo y el caso de yo abogo por este joven que bueno yo no creo que haya tenido la intencionalidad de poder accesar a temas privados o temas de secreto de estado sino su función era indudablemente tener algunos datos adicionales para su nota periodística que les dice mucho digamos de que se quiera vender o compartir información reservada pero si es si es responsable lo es y la ley lo dirá la justicia lo dirá ¿no es cierto? ese es un tema pero claro la justicia es la justicia y no tienen que mandarlo a los brigantes es un reo primario y está que espera de justicia yo considero que en realidad no hay digamos lucha contra la corrupción cuando tenemos una prensa independiente ¿no? capaz de saber denunciar y saber fiscalizar en su momento en un momento pero dígaselo a Bogotá señor Amarra usted lo que no se marca en nosotros y creo que es lo más importante yo provengo de una región yo le digo esto ¿no? donde gran parte de la prensa por ejemplo se siente presionada económicamente por ejemplo por los gobernantes regionales de turno y eso da digamos una complicidad pero cuando tenemos una prensa independiente como la que tenemos en Lima definitivamente se denuncian situaciones irregulares ¿para qué? para que el gobierno pueda rectificar su conducta para que el gobierno pueda corregir por ejemplo y eso es lo más importante la ley Mordaza por ejemplo no pasó ¿no cierto? fue observada entonces nos parecería raro que cambien de camino ¿no? bueno esa ha sido una decisión del presidente inclusive ¿no? de hecho esta norma todavía está en el congreso ¿no? muy bien gracias a vos por haber estado con nosotros muy interesante conversamos con Teófilo Gamarra congresista de Gana Perú y Octavio Salazar congresista de Fuerza 2011 volvemos tras la pausa no se vayan bueno no se vayan porque al volver en desgracia